PANCHO SEGURA CANO PANCHO SEGURA PANCHO SEGURA PANCHO SEGURA Mesdames et Messieurs, représentant les Olympiens Britanniques, 260 des médaillés d'or, d'argent et de bronze britanniques, des Jeux Olympiques d'été et d'hiver depuis 1948. El Museo Alberto Jarrín Jaramillo del Comité Olímpico Ecuatoriano guarda innumerables historias deportivas de nuestro país. Héroes que lucharon y lo dieron todo en las justas deportivas, para dejar en lo alto los colores de nuestra bandera. Hicieron posible lo que parecía imposible. Por eso sus logros y triunfos están plasmados en una vitrina conmemorativa que pretende recordar sus hazañas por toda la eternidad. ¿Quién nos recordará al legendario nadador ecuatoriano Jorge Delgado Panchana, cuarto en los Juegos Olímpicos de Munich 1972? O a los tenistas íconos de nuestro país, como Francisco Segura Cano, número uno del mundo entre 1950 y 1952. o Andrés Gómez, campeón en Roland Garros 1990, el primero y hasta ahora único gran slam de nuestra historia. Más de uno rememora la destreza del mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos, Alberto Spencer Herrera, apodado por sus seguidores como el gran cabeza mágica, quien hasta la actualidad mantiene el récord como máximo goleador en la historia de la Copa Libertadores de América. O a la selección ecuatoriana de fútbol y su primera clasificación a un Mundial de la FIFA. No obstante, el hecho que siempre estará guardado en nuestros corazones y pasará de generación en generación, es el recuerdo de nuestro primer y único medallista en Juegos Olímpicos, Jefferson Pérez Quesada, oro en Atlanta 1996 y plata en Beijing 2008. El museo también cuenta con vitrinas que contienen artículos representativos de la historia del básquet nacional, el surf, ajedrez, boxeo, entre otros. Además de exhibiciones conmemorativas de los últimos Juegos del ciclo olímpico, como las mascotas, monedas, medallas, estampillas, réplica de antorchas y el pétalo número uno de los 205 que conformaron el pebetero de Londres 2012. En medio de este maravilloso viaje de remembranza y aventura está un módulo filatélico que contiene una de las más valiosas colecciones de estampillas deportivas del país, donadas por el expresidente del Ecuador, el doctor Gustavo Novoa Bejarano, en el año 2000. Los invitamos a conocer más sobre nuestra historia deportiva, nuestros inicios y triunfos de nuestros guerreros, solo aquí, en la sede del Olimpismo Nacional, el Comité Olímpico Ecuatoriano y su Museo Alberto Jarrín Jaramillo, ubicado en Guayaquil, Avenida de las Américas, en la esplanada del Estadio Modelo. ¡Gracias!